Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Kajwa y a Mewes, un enorme saludo a los miembros del canal. Hey como están todos, Siolón OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Mobile Legends, ok? Hoy les traigo una partida con Kling, uno de los carries que muy poco uso la verdad, creo que han sido dos o tal vez tres partidas contadas que he jugado con este personaje concretamente. Y bien, 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 les traigo una partida en rank, una partida en la que intenté hacer todo lo posible para no manquearla tanto, ¿sabes? Soy Aarón, también quiero avisarte evidentemente que si eres main de Kling, pues abstente de ver este video, deja tu like, eso sí, pero abstente de verlo ya que te sangrará en los ojos mucho, pero mucho, mucho. Así que nada, disfruten de esta partida. Buah, qué bonito es jugar todas las partidas de una y que no se quede la captura ahora, ¿eh? Usa tu segunda para mantener distancia entre Everald y Balmond. Ok. La segunda creo que hace un dasho para atrás y tira como la trampa, ¿verdad? Ok, ok, ok. Mira, lo que apuestan no son inteligentes, bro. Poco más que decir. Los que apuestan, ¿no? Pues básicamente eso. Son personas con un coeficiente intelectual pues bastante elevado. Bastante, bastante elevado, la verdad. O Ángela va a ser un problema, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Ángela, Ángela va a ser un problema. Pipi, 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 pipi. Esta pues las danzo y me voy para atrás, pues efectivamente, ok, ok. Quería saber eso, ¿sabes? Quería saber eso, a ver si... Pipi, 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 pipi. Esta me la llevo. Me la llevé yo, me la llevé yo, ¿eh? Sin problema, sin problema. Ahora, el combo, el combo Laila va a ser molesto, ¿eh? El combo Laila va a ser muy molesto. ¿Sabes? Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que... Que se curan mucho, va a ser molesto, ¿eh? Ahora voy a... Lo que voy a intentar hacer es eso, jugar... Jugar de forma pasiva y... Va a haber un... No, 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 dejo de ser un carry, ¿sabes? Va a haber un punto donde voy a... Donde voy a pegar y ya está, ¿sabes? Va a haber un punto donde voy a pegar, ¿eh? Así que... No me la quiero jugar mucho, voy a jugar tranquilo y ya está. Voy a enfermarme, ¿eh? Posiblemente va a haber un día de estos donde no pueda... Donde no pueda traer este directo, ¿eh? Entonces, tengo esa sensación de gripe. La nariz me pica mucho. Ya está, ¿eh? Ya está. A ver, voy a jugar así. Esta va a ser una partida posiblemente aburrida en muchos aspectos. Bueno, 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 bueno. Me ralentiza mucho esta, ¿eh? Me da que me tira Ulti Laila y estoy muerto. Ok. Tengo Ulti ya, perfecto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues voy a quedar ahora aquí nomás. Este, estoy solo. Eso es lo malo. Y esta no tiene pinta de quererse mover de allá abajo de mid. Este, daño le sobra a la Ulti de Kling. El posicionamiento, eso es lo que cuenta, ok. Pero es que el problema que estoy viendo aquí es que estoy solo. El problema que estoy viendo es ese, que estoy solo. Pero ellos, lo bueno es que ellos no están atacando a torres, ¿sabes? Están dejando que pasen los minions y no atacan. Porque si hubiesen sido otros, hubiesen atacado, la verdad, ¿eh? Yo lo hubiese hecho. Hubiese metido mucha presión y ya está. Eso es lo que yo hubiese hecho. ¿Qué es esto? Se lo acaba de traer. ¿What? Se, se, se lo aquí. ¿Quién es ese? Se acaba de traer el bicho. Compra balatalla sin fin. No tengo idea de cuál será ese. Ojo. Ojo. Buena. Buena, 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 buena. Me gusta eso, me gusta lo que veo. Me gusta eso, me gusta eso, me gusta eso. Oigan, ¿alguien sabe cuándo le hacen el revan? Revan es, ¿no? El reward este al panda. ¿Alguien sabe cuándo es? Uy, este regresó aquí enseguida, ¿eh? ¿Alguien sabe cuándo es? Quiero jugar con el panda nuevamente, ¿eh? Es como un tridente. Porque hay dos filos desesperantes en la Wii predeterminada. Batalla sin fin, me dijiste, ¿verdad? Aquí está. No sé si me la estará así. Creo que ya me la estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? Ya me la estoy haciendo. Wow. Quería estudiarla, pero no. No fue el caso. Ok. Ok. Hagámonos esto, ¿eh? Suelta el arma y levanta las manos. ¿Qué pasó? Se desapareció. Este es, eh, es que... Mira, al no conocer tantos dichos que hay aquí, ¿sabes? No sé, no sé cuál se desaparece y cuál no, ¿eh? Un aliado ha asesinado a la tortura. Wow, bro. Bueno, este se escapa, este se escapa. Yo me voy de aquí, diorrog, ¿eh? Yo no me la juego mucho. Yo diorrog, me voy de aquí. No me la juego mucho, ¿eh? No me la juego mucho, bro. No me la juego mucho, bro. Ojo. Cuidado. Buena, 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 buena. La ulti, soy malísimo, ¿eh? Dicen que no hay que apuntar, pero soy muy malo. Literalmente. No he acertado ni una sola con la ulti. Pero ni una, ni una sola, ¿eh? No he acertado ni una sola con la ulti. Bueno, ya está esmeralda por aquí arriba, ¿eh? Y yo sigo más solo que... ¿Qué, qué, 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 eh? Yo sigo más solo, bro. Que tuve 14 de febrero, eso fue duro, ¿eh? Eso fue duro, ¿eh? Eso fue duro, eso fue duro, lo siento. Lo lamento. Lo lamento. De que se queda solo siempre soy yo, así que... No, no, no los meto aquí en la colada. Sí, sí puedo tirar a las cinco veces, eso sí pude notarlo. Aquí hay algo que me preocupa, bro, y es que cuando me haga el frío desesperante tengo que tener cuidado porque es que hay dos. Ahí sí, ves, hay dos filos desesperantes. Como voy predeterminada, no sé por qué. Creo que esmeralda está por aquí. No, 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 no me interesa, ¿eh? Me quedo por aquí, me quedo por aquí. ¿Cuál sería un combo perfecto e ideal para, para Kling? ¿Dos, uno y ulti? ¿Sabes? Tiene mucho sentido que sea así, ¿no? Dos, uno, ulti. Yo lo haría así, ¿eh? Ay, qué pena, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Tiramos torre, tiramos torre ya. Ok. Me sirve. Estoy muy callado, lo sé, ¿eh? Soy consciente de ello. Compra el cinturón de trino. De trino, me imagino. No, no, no sé si esto... Vendo uno y proyendo el otro porque es que no sé, te lo juro, ¿eh? No, ya estoy comprando, ya estoy comprando. Estoy viendo minimap para ver si suben, veo minimap para ver si suben, veo minimap para ver si suben. Está subiendo Ángela. Ángela, sube. ¿Ok? Bien, 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 bien. Pensé que moría, ¿eh? Buah, mucha gente, ¿eh? Nada, nada. Aquí, aquí es tontería que me queden. Aquí es tontería que vaya a ver. Pero era tontería, literalmente. Va a venir ahora. Va a venir ahora y me quedo por aquí abajo. A ver, no estoy teniendo... No estoy teniendo... Lo dije desde un principio, ¿eh? No va a ser una partida interesante, ni mucho menos, porque es que... Estoy intentando hacer lo más soft posible para no cagarla tanto, ¿sabes? Básicamente. O sea, no hay otra cosa más que acotar aquí. Estoy intentando hacer lo más soft posible, porque si no, es que la cago. No la cago, ¿sabes? Buah, bro, mira. Se acaba de salvar, ¿no? Se acaba de salvar la... 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 Se fue a uno de vida, ¿eh? Bueno, está bien, está bien, está bien, ¿sabes? Vende todas las espaditas, ¿por qué? Yo no soy bien, bro. Me hago la muy predeterminada, ¿eh? Yo no soy bien lo que sucede, ¿sabes por qué? No entiendo. Me hago la muy predeterminada, yo no soy bien. ¿Por qué se desordena tan feo esto si no he hecho ningún cambio ni nada? No lo entiendo, ¿eh? No, 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 no voy a entenderlo. ¿Por qué se desacomodó toda la tienda si no toca nada? Mira, eh, voy a mover la tienda únicamente cuando se me compre un espada, el filo desesperante este. Un aliado ha sido asesinado. Nuestra torre ha sido asesinado. ¿Sabes? Cuando se compra el filo desesperante este ahí, eh. Ah, este es él. Este es el... El men este, bro. Un aliado ha sido asesinado. ¡Racha enemiga! Nuestra torre está bajo ataque. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, es que hay un problema grande, bro. Es que he estado solo toda la partida aquí arriba, ¿eh? He estado literalmente toda la partida aquí arriba solo. Así que, o intento seguir jugando solo, pero es que más no puedo hacer. Lo bueno es que no me han flameado, y lo agradezco inmensamente, porque es que... Se tiene que entender eso, ¿eh? ¿Sabes? Tiene que entenderse eso. Que he estado literalmente más solo que... Que, 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 no, 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 no sé ni qué poner de ejemplo, te lo prometo, eh. No sé ni qué poner de ejemplo, ya. Pero he estado muy solo. Y me asusta estar solo, eh. Que lo triste es que pego, bro, bro. ¿Sabes? Ya pego, pero todavía no es suficiente. Ya pego, bro, pero es que no es suficiente. Bueno, bro. No me da, no me da, no me da, ¿eh? Ahora, la segunda habilidad la puedes usar como un dar. Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí lo sé. Es que, esta de aquí, la que va a 0-3, no sé si es soporte, pero iba conmigo al inicio y después decidió irse, ¿sabes? Así que no lo entiendo, te lo juro. Como no sé de los heroes, pues no sé si en verdad era soporte o Smith, en verdad, y, ¿sabes? O se pegó a la troreadita pillándose a un héroe que lo debería, es que no lo sé, te lo juro. Así que solamente lo que me queda es aguantar. Intentar aguantar, bro. No. No. Cuidado. No. No. tengo que aguantarlo más y ya está no puedo hacer mucho aquí es un metro amigo como no sé de eso pues no tengo ideas y si hiciera soporte después cambio cuidado 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 quítese aquí quítese aquí a la isla creo que no la puedo matar si creo que la puedo matar pero no no la puedo matar la isla Ok Ah, me ha matado Uf, casi me muero Pues por casi, eh Por casi, por casi me muero, eh Lo explotaste Por casi, por casi A ver Hay que seguir, hay que seguir Lo siento por estar más que yo Pero es que estoy intentando Concentrarme un poquito por lo menos, bro Más que me borra Ya me borra Laila, mira Laila ya me borra Pues mira, una se ganó Una se ganó, una se ganó dos Te pierde una, dale, tampoco pasa nada, sabes Pero, qué buena suerte Aurera es la que fue otro Pues mira, sí que fue otro la verdad Porque ya estaba andando partida ya Ah, estaba andando la partida ya, eh Lo que se puede Es luchar Uf, uf, mira como se fue A ver, podemos ganarla Bueno Yo creo que mira Si ellos se descuidan un poquito Podemos intentar hacer algo, eh ¿Sabes? Yo creo que podemos intentar Si hay un descuido Más que todo eso No, ya no Ya no, eh Ya no Vaya Es así como mis esperanzas Han caído al piso, bro Es así como mis esperanzas Acaban de caer en el piso Pues vale, vale No pasa nada, eh Seguimos, seguimos, eh Seguimos, seguimos Acaban de perder sus puntos, eh Ah, mira Vez votó que no ganaba, mira Vez fue inteligente Manu, Ryan Pues no fueron inteligentes, eh Manu, Ryan No fueron inteligentes Ahorita ya no pueden votar Porque creo que se fue curada Buah, qué mala suerte, eh Qué mala suerte El derrot era el único Que hacía algo Pero bueno Que no me enteres Te lo juro, eh Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos A ver, sigamos A ver, sigamos A ver, sigamos Tengo que editar de aquí Tengo que editar de aquí, bro Este, siete y media me voy ¿De acuerdo? Siete y media me voy Tengo mentalidad de tiburón Es verdad, eh No te dieron los puntos, bro No sé cómo funciona eso, eh Reclámale a Twitch Baja un tweet Alguna situación Funer a veces Que quiera funar Yo no tengo idea Cómo funciona eso, eh Te lo juro Usted vaya a arreglar drones, eh Usted vaya a arreglar Usted vaya a arreglar drones Váyase de aquí Nadie lo quiere aquí Casi te salió La barra de protección de estrellas Te quedaron a 27 Ah, pues eso significa Que si perdemos esta Pues no me bajan Entonces Esperemos que me haga Kurama Ahí se ve que dice Ya terminé Me voy a dejar Gracias, se me va Ok Javier Quiero jugar con Javier Por favor Quiero jugar con Javier Quiero jugar con Javier Por favor Quiero jugar con Javier Por favor Vale, esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí, esta vez sí Doble carry Me da igual La primera idea Javier desató un rayo Magia mística En la dirección Del objetivo Ok Pero si lo junto con esto Javier evoca Una barrera mística Que dura 5 segundos Los enemigos que entren En contacto con la barra Tomarán Y serán ralentizados Un 50% Ok, perfecto Javier dispone una barra Ok Y la pasiva Mejora sugerida Cada vez que se olvida Golpea un héroe enemigo Ok Ya está Ya está Ya está Ya está Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Eh, perdí Dice que te lo dieron Los puntos A ver El del dedo Como en el dedo Me saco una cosa De piel Me sacaste un poco De piel Estamos potentes Ahora La vamos a perder Posiblemente Pero eh Que las risas no falten Habremos ganado 2 Y hemos perdido 2 Creo que está bien El resultado de la predicción Es Nelson Ah Kurama tiene que aceptar Que pasó Si perdón Ah Amigo Oye Kurama tiene mucho poder Aquí en este chat Y en este canal Concretamente Puta Que rico Se lo juro Kurama tiene mucho poder En este En este canal No lo hagan enojar Kurama No lo hagan enojar Un Vandang Me toca contra un Vandang Ah no Oye pero Vandang No es Mid Ya no sé Ya no sé nada Bienvenido a Mobile Legends Ya no sé nada Oye que bonito Vuelvo a repetirlo Que no se me quede el juego Ahora Solamente Garenos Valor Pasa Tengo los poderes Que no te imaginas Pero no veo el juego Pues vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahora sí Ahora sí Soy fuerte Soy fuerte Soy poderoso Soy Ah no controla Una nana Vaya por Dios Pues bueno Lo intenté Al menos lo intenté ¿Verdad? ¿Hasta dónde va eso? WTF A ver A ver quién sube Primero al 2 Y eso va a ser Interesante A ver A ver quién sube Primero al 2 Ah subió Primero al 2 ¿Por qué? ¿Por qué subieron A la primero? Ah sí 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 Fijos Y Sí Y Y Y Y Pues muy bien Me gusta eso Me gusta que la primera sangre siempre sea para ellos Me reconforta mucho saberlo Cuidado, cuidado Para atrás, para atrás Pensé que iba a seguir ¿Qué es eso? ¿Qué alguien es eso, bro? Bueno, pues ha quedado un buen día, ¿no? ¿Qué alguien es eso? ¿Qué alienígena es eso? Ya pues, también lo decimos lo hagan Ok, ok Sí, 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 sí me doy cuenta No tiene mucho de aseo Estamos ¿Es alienígena, bro? Ok, cuidado, cuidado, cuidado Con cabeza, con cabeza Con cabeza, bro, no pasa nada Don't worry me happy Don't worry me happy Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Vale, esa ulti está desperdiciada Me sirve Este bicho me agarra acá Tampoco me molesta, la verdad Y ya está Voy a intentar jugar de manera bastante pasiva, la verdad Quiero ayudar arriba Pero cuando tenga la ulti ¿Sabes? Pero es que veo que la están pasando demasiado mal Pero voy a intentar aguantar un poco más Esta aquí esta y va a rescarle desaparecida Pero no, sigue por aquí Con el que está muriendo mucho, ¿sabes? Está muriendo mucho Otra ulti que no es muy buena, la verdad Lo malo de Nana es que como Nana tiene doble vida, pues Ahí la tengo complicada, ¿sabes? Acabo de verlo, ¿eh? Acabo de ver al jungla aquí Mira, 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 mira Lo acabo de ver Ok Cuidado, cuidado El jungla lo está haciendo bastante bien, hermano Pero bastante bien Voy a marcarle si pueden defender esta torre, por favor Que no creo que lo hagan, la verdad Conociendo como son los compañeros que me suelen tocar Dudo mucho que lo hagan Ok, ok Pues no, ¿eh? Ni se tomó la molestia, te lo prometo Ni se tomaron la molestia, ¿eh? Ni se tomaron la molestia, bro Pues nada Mucho daño, mucho daño, mucho daño Voy a baquear Balmón tiene dasheo, no sabía eso, ¿eh? Pinta, pinta fea esta, ¿eh? Pinta fea esta, la verdad Pinta bastante fea ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!